Hacía buenas noches compañeros en estudio Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital Hemos recibido una llamada anónima de vecinos de este sector que en la 6 y 7 calle 6 avenida en la acera de una vivienda se encontraba una señora de horas de la tarde hemos venido a este lugar y la hemos encontrado acá está desaparecida se encuentra de horas de la tarde señora buenas noches ¿Cuál es su nombre? Cidia Dominga Sierra Santos ¿Cidia Dominga? Es que tengo dos apellidos por mi papá y mi mamá ¿De dónde es usted doña señora? Yo, soy capitalina pero que tengo hija porque ¿Cómo se llama su hija? Valesca Santos porque tiene el nombre César Castillo Sierra Valesca Santos Valesca Lisset Santos Santos ¿Ella dónde vive? Y no le digo que diga adelante de los pinos más para acá porque ahí están invadiendo están invadiendo el terreno y sí que hay un caserío de un montón de cartones, espalos y todo Dígale, dígate que estoy, estoy, estoy ¿A qué se vino usted de su casa? ¿Ah, por qué? Porque le digo yo, iban al centro de salud yo voy para trabajo ella trabaja como como, como, como de aseadora en una escuela milíngua ¿A qué iba usted al centro de salud? Ah, pues que me miran el ojo y los golpes que hay y los piros que tengo en el tobillo pero no me va a gustar que me hagan así y de, ah, no, no, ya se va a agarrar una guata después deje que le vamos a limpiar no, 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 si me ven el ojo que ni más sangre está diciendo usted que me saquen yo por sí que, eh, usted da golpeada y yo dije estoy echando más sangre y cuando le hago así eh, pego el grito que le pasa ¿Usted sabe dónde está aquí, doña Sil? Aquella muchacha linda de corazón noble me dijo que aquí era la colonia ¿Garandía? No, no, no después, no, yo no sé ¿Quién le han traído comida acá? Sí, también no me trajeron eso, mira, no, no, no yo no, yo creo comida ¿Y quieren ver la comida? También aquel caballero viejita me ¿Qué fue papacito lindo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quieres comida? No, 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 no ¿Qué es lo que quiere? Me trajo ese no cajín no puedo más picar ¿Qué es lo que quiere? Repite su nombre Sí, Dominga Santos Sierra Poliopas y mi hija que se la lleva de el pedoqui de calle para el mandalén Bueno, aquí está esta señora va a ser trasladada a las instalaciones de la policía por el técnico alemán por los segmentos de la policía para que su hija la vaya a reclamar allá ya que se encuentra desaparecida en el barrio Barandías en la 7 6 calle 6 avenida de este sector vecinos los han llamado porque estaban preocupados porque estaba sola acá en una acera con este contacto a esta hora de la noche con las imágenes mi compañero Carlos el Dinámico que se encuentra